To infinity and beyond Ah no, ese es otro, ese es otro No me hagan caso Este es Super Max Steel O bueno, también es un Max de acero Pero este es Superman de Max Steel Una versión En esta ocasión les presento este Max Steel Es un Superman Max Steel Pero es de 1998 Obviamente que es Mattel La capa es muy sencilla No recuerdo de qué figura era este traje Porque se lo quité que no me gustaba Cómo estaban las articulaciones de la otra figura Así que decidí ponérselo a Max Steel Que me gusta más Casi todos mis muñecos que tengo de Max Steel Los tengo modificados Este en el video que les puse de los Max Steel que tengo modificados Aún no lo tenía modificado este Ya lo tenía pero aún no lo tenía modificado Así que este es la Digamos otra versión de Max Steel Que tengo modificado A ver qué les parece, qué opinan No todos los tengo Pues obviamente de superhéroes Algunos incluso les he cambiado la cabeza Y el cuerpo es el mismo Claro, pero la cabeza es diferente Algunos tienen alguna máscara Pero este está en lo que es el cuerpo Está original El cuerpo, los brazos, las piernas La cabeza Solamente las botas Pues el traje La capa Incluso la capa No es de esta De la figura original Que era este Era me parece que de una Blancanieves Me parece algo así Pero también estaba incompleto ese traje Así que me gustó más para Max Steel Así que pues reusando con partes Con varias partes Es que pude armar este Este Max Steel Y las articulaciones no son muy buenas Que digamos No lo tengo Nunca le he hecho modificaciones A ningún Max Steel Este es todo lo que da De las articulaciones Pues ahí se puede sentar De esa manera El cuello sí Me gusta bastante cómo se mueve Como si fuera por ejemplo Para un francotirador Se mueve más o menos bien No del todo Los brazos pues están limitados Igual que las piernas Pero bueno Para ser Superman Que no Quizás no necesita O no lo necesito Con muchas articulaciones Quizás esté bien Así que Espero que haya sido De su agrado Y pues comentenme A ver qué les parece Este Superman O este Max Steel Versión Superman Y pues claro Aquí los dejo Con su pareja Que esta debe ser Este Luisa Creo se llama Su 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 mera mera Así que Vamos a dejarlo aquí Con Luisa Lane O Luisa Lane Creo se llamaba O se llama Se llamaba Bueno La verdad que no sé Si se llama O se llama Pues le fue bien Al muchacho No se alcanza Para los dos Como debe de ser Ahí está Bueno Hasta luego